Más aquí en Hola Honduras y a criterio de analistas en temas de seguridad durante los últimos meses, la violencia e inseguridad ha incrementado al grado de que la población se siente insegura hasta dentro de su propia casa, ante los bajos resultados del estado de excepción y también la poca efectividad de los operadores de justicia. Pero estamos observando un pico alto de violencia, sobre todo afectando a niños jóvenes y a mujeres en el país. ¿Teme la población la forma en la que se está viviendo ante estos altos índices de violencia y que se han disparado durante los últimos meses? Sí, en efecto, ese es el otro efecto que se da en el país, que existe una alta percepción de inseguridad en las personas. ¿A qué nos referimos? Las personas sienten miedo, ya sea de desplazarse a su trabajo, desplazarse a su centro educativo o incluso dentro de sus hogares. Esto es producto precisamente de los hechos que están ocurriendo y muchas veces las personas aumentan incluso esa percepción de inseguridad en sus hogares. Y el sábado por la tarde se registró un hecho violento en el barrio Los Andes de San Pedro Sula, donde un cuidador de carros mató a su compañero con un palo tras una discusión aparentemente por un cliente. Tras el hecho, agentes de la Dipanco se movilizaron de inmediato y detuvieron al hechor que estaba bajo los efectos del alcohol. Sucedió un evento en lo que es el barrio Los Andes, en San Pedro Sula, donde a los agentes de la Dipanco se les brindó información de que dos personas se encontraban realizando una discusión. En lo que llegaron ya los agentes se percataron que ya había una persona fallecida en esta zona y que otra persona, precisamente con un objeto tipo romo, hablando específicamente de un palo de madera, había utilizado para quitarle la vida. Se trata de Bayardo William Pineda, 38 años de edad, quien se dedica precisamente a realizar lo que son lavados o cuidados de vehículos en esta zona donde ha sido arrestado. Este individuo ya tenía un antecedente penal por escándalo en vía pública y la persona que ha sido fallecida es identificada de manera preliminar como Alfonso Navarro. La información determinó de que producto de una discusión entre estos dos fue que precisamente este sujeto le quitó la vida a este otro ciudadano. Estaba... Estaba...